... Voy a hacer un poco de trampas porque hemos leído, antes de la pregunta, hemos leído el origen etimológico y me parece que enlazará muy bien con la charla de esta tarde. Porque la palabra reconciliación es que nos están volviendo a llamar a la asamblea, al consejo, al encuentro. Y eso está muy presente, ha estado muy presente siempre en el medio rural. La forma de gobernanza no ha estado basada en nada más que en el encuentro, en las asambleas, en las convocatorias. Y se llamaba a consejo tocando campanas en el pueblo. Por lo tanto, si la reconciliación es volver a la comunidad, creo que encaja muy bien con mi manera actual de pensar respecto a lo que le hace falta a este mundo. Y realmente nos hace falta volver a la comunidad y a la comunidad más atávica que podamos recordar. Vamos a reconciliarnos básicamente con aquello que es sagrado. Y las relaciones son sagradas. Hasta incluso podríamos decir que una buena economía a la cual adoramos es algo sagrado. Pero básicamente tenemos que reconciliarnos con la naturaleza. La situación en la que estamos pasa por una situación de un ser humano que se ha considerado ser todopoderoso y no contempla ninguna ley. Camina con botas de soldado en lugar de con descalzo y sin prácticamente dañar la superficie de la tierra. La reconciliación pasa por ese vínculo sagrado con lo que formamos parte, que es un todo y que se puede llamar tierra, que se puede llamar vida, que se puede llamar natura. Yo estoy absolutamente seguro científicamente que esa cifra no se alcanzará. No se llegará al 2050 con esa cantidad de gente viviendo en lo urbano porque no es factible científicamente, no es sostenible. Necesitamos urgentemente, y el planeta nos lo está diciendo demográficamente, reorganizarnos y volver a aquellos lugares donde el ser humano, de la forma más simple, como decíamos antes, tenga capacidad de asegurar su vida. Creo que la cifra nos vale para movilizarnos ya, porque si llegamos a esa cifra, la situación no puede ser muy buena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!